la Municipalidad de Cutrelco y la empresa ejecutora WKS Constructora SRL una obra que sin duda marcará un antes y un después para nuestra ciudad. Se van a firmar cuatro ejemplares de un mismo tenor en la fecha de hoy y se procede a continuación. Quiero hacer en primer lugar un reconocimiento al Presidente de la Nación a Cristina, al Ministro de Obra Pública que la verdad que pusieron mucho empeño en poder articular esto que parecía tan difícil y agradecerles porque le vamos a dar solución a una problemática desde hace muchos años que padece nuestra localidad. Y es de singular importancia porque esta obra ya ha sido licitada y tiene un valor de 520 millones de pesos. Gracias a la Nación vamos a poder dar esta respuesta a nuestros vecinos que es lo más importante. y ahora sí lo invito acá al representante de la empresa que estaremos firmando este convenio porque lo vienen, además de darle los buenos días le decimos que lo vienen corriendo de atrás a usted y a mí para que cuándo se empieza con la rotura de la calle que va a ser un tema no menor para nuestros vecinos así que bienvenido a Cutraco y ojalá que esto sea un buen encuentro entre la empresa y nuestra sociedad.